¿Qué es la suspensión de los cargos públicos por acusación de rebelión? Otro de los temas que les quería comentar, la suspensión de los cargos públicos por acusación de rebelión. Es una sentencia y hay que cumplirla, como la cumplen las empresas, como la cumplen los ciudadanos, no hay privilegios para los políticos. Y además es una barbaridad que los partidos independentistas ya hayan anunciado que no piensan cumplir y que esto lo van a someter a votación. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que el PP vote en el Congreso si quiere cumplir la Gürtel? ¿Que el PSOE vote en el Parlamento andaluz si quieren cumplir la sentencia de los seres? ¿Que votemos aquí, que Convergencia vote si quiere cumplir la sentencia del Palau? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Dónde va a mirar el señor Sánchez si los partidos independentistas cometen esta atrocidad democrática que es violar el principio de separación de poderes? ¿Va a mirar para otro lado? De eso también hablaron en la reunión, Torre y Sánchez, de ver cómo miraría el señor Sánchez para otro lado, mientras aquí no cumplen con una sentencia judicial que tiene que quitar de cargo público de manera transitoria durante la suspensión a las personas que están acusadas por rebelión. Insisto, insisto, para aquellos que defienden que aquí hay que votar si se cumple o no lo que dice Llarena, ¿qué están defendiendo? ¿Que Convergencia vote aquí si quiere cumplir la sentencia del Palau? ¿Que el PSOE pueda votar en Andalucía si quiere cumplir la sentencia de los seres? ¿Que el PP vote en el Congreso si quiere cumplir la sentencia de la Gürtel? ¿Eso es lo que están proponiendo, de verdad? ¿Esa es su idea de democracia? Suerte que no va a llegar esa república independiente con la que nos amenazan cada día porque sabemos lo que harían. Declararían a los jueces a dedo, además lo harían a sus amiguitos que ni siquiera tendrían que ser jueces, y se dedicarían a votar aquí si quieren o no cumplir las sentencias que no les gusten. Eso no es democracia, eso es de todo menos democrático. Por tanto, vamos a seguir defendiendo el sentido común y la democracia en este Parlamento. Y nuestra pregunta es, ¿qué va a hacer el señor Sánchez cuando estos señores incumplan, como ya han dicho que van a hacer, esta resolución judicial? ¿Va a mirar para otro lado? ¿Va a hacer que en Andalucía sus compañeros del PSOE también voten si quieren cumplir o no la resolución de los seres? ¿Qué va a hacer exactamente el señor Sánchez? ¿Ha negociado con Torra mirar para otro lado cuando estos señores incumplan esta resolución judicial? ¿Qué es lo que han anunciado? En definitiva, seguiremos dando la voz a todos los catalanes que están hartos de este atropello, que están hartos de este gobierno insumiso, que están hartos de un gobierno de España que mira para otro lado y seguiremos, insisto, liderando la alternativa a esta barbaridad y construyendo y pensando en una Cataluña para todos. Insistir en el tema de la votació, possible votació al Parlament sobre la suspensió, no sé si heu decidit ja si participaríeu d'aquesta possible votació en el ple com a grup de ciutadans o no hi participaríeu. També insistir en la pregunta del company que crec que no ha respost, davant la possibilitat aquesta que ha ofert el Llarena en la resolució de substituir temporalment els diputats suspesos per uns altres i que després puguin tornar, si finalment no són condemnats, quin és el posicionament de Ciutadans al voltant d'aquesta qüestió que no està contemplada enlloc? Ciutadans, defensa el que és de sentit comú, que les resolucions judicials no es voten, no es voten al Parlament si ens agraden o no, com no es vota al Congrés si el PP ha de complir o no la sentència de la Gürtel. O el Parlament d'Andalusia, el Partit Socialista, no pot pretendre votar si vol complir o no la sentència dels heres d'Andalusia. És una barbaritat. I estem passant ja unes línies vermelles de temes de base de la democràcia. Per tant, ells hi ho posarem, ho direm, recurrirem, demanarem reconsideració, tot el que calgui. Però insisteixo, insisteixo, no hi ha subterfugis per intentar obviar aquesta suspensió. I la suspensió vol dir que no es pot cobrar, no es pot votar ni es pot delegar el vot. I això és el que s'ha de complir. A mi la manera en la qual es faci no hi entrarem. Però que es pugui votar, evidentment, el compliment d'una resolució judicial no es pot posar a votació perquè això faria que les resoluions per corrupció es poguessin tombar, per exemple, a un Parlament. I la suspensió és molt clara e immediata. I vull recordar que vam ser els únics que al darrer ple del Parlament van dir que s'havia de fer aquesta suspensió de càrrecs. I el senyor Torrent va dir que no se n'havia samentat, no? Per tant, seguirem defensant el mateix. Suspensió de càrrec immediat. I la meva pregunta és, jo crec que la gran pregunta aquí és, què farà el senyor Sánchez? Què farà el senyor Sánchez si els partits independentistes pretenen votar aquí si compleixen o no una resolució judicial? I què farà el senyor Sánchez si realment el separatisme no compleix amb aquesta resolució judicial? Aquest és el dubte. Ho van negociar amb el senyor Torra la passada reunió dilluns? Van negociar, mirar cap a una altra banda per part de Sánchez? Què van fer al respecte? Van parlar d'això? Jo crec que són bones preguntes per poder-li fer al senyor Torra. Ja sabem que el senyor Sánchez no fa rodes de premsa perquè ha tornat el plasma 2.0 perquè no fa rodes de premsa i no respon a les preguntes dels periodistes. Però si algun dia tenim vostès ocasió, crec que seria una molt bona notícia.